Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3 Sports. El deporte es pasión, también es alegría, pero en algunos casos también humor, pues la anécdota que nos cuenta Juan José Buscali al día de hoy es un tanto graciosa y tiene que ver con su carrera profesional. La primera gran anécdota de mi carrera fue acá en Colombia, en Cali, final de la Copa Libertadores del 99 Deportivo Cali, jugaba contra Palmeiras. Fox no tenía los derechos, yo llegaba a un canal nuevo, muy chiquito, nos miraba poca gente y a mí me mandan, el mismo día del partido me bajo del avión, paso por el hotel, saco el traje de la valija y me voy para el Pascual Guerrero. Llego al Pascual Guerrero sin credencial, sin derecho, sin poder estar en el... nada. A mí me dijeron, bueno, vos tenés que ir y ver a tal persona, entregarle unos dólares que él te va a hacer entrar. Ok, perfecto. El tipo me agarra, me hace entrar, me pone un costado y me dice, mirá, que no te vea nadie de la confederación porque si te ven, te van a sacar porque no estás acreditado, así que quédate dentro del campo de juego, pero a un costado y no te muevas. Ok, salen los equipos, la gente gritaba, primera, final. Inflan la manga, salen los equipos, desinflan la manga y queda todo como una superficie blanca. Y yo digo, desde donde estaba no se veía muy bien, entonces de a poquito me empiezo a acercar, me acerco, me acerco al campo de juego para ver mejor. Cuando en un momento quería yo pasar desapercibido, estaban a punto de salir los equipos al campo de juego. En un momento queriendo pasar desapercibido, claro, yo veía toda una superficie blanca, pero abajo estaba el agujero del túnel del que salían los jugadores. Y yo iba caminando y en una de esas doy un paso como para pisar en el blanco y me caigo como 5 metros para abajo. Y todo el estadio, enseguida viro a la policía, a los dirigentes, ¿qué hace usted acá? Obviamente que me entrenaron sacando. Y a mí me dolía todo, pero lo que más me dolía era el papelón que había pasado y la gente que me miraba y me decía, ¡ah, cuacuno! Pero bueno, nada, fue muy gracioso. Recuerden que pueden encontrar este y más invitados especiales aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera ED13 cambia por un 3, igualmente en nuestras redes sociales. Nos vemos. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias!